Hola de nuevo, hoy vamos a seguir con nuestra serie de video tutoriales hoy vamos a realizar un logotipo para nuestra empresa o nuestra web, vamos a utilizar el programa de Logo Creator, como siempre os digo, lo primero es ir a la página web del programa y ver si hay una versión de prueba o gratuita para ir conociendo el programa, bueno hacemos un doble clip y vamos a abrir el programa, en la primera pantalla nos vamos a encontrar con una serie de categorías de logotipos ya prefabricados, tenemos logotipos pues de empresas de corporaciones empresariales para pequeños, vamos hay diferentes categorías de logo, vamos a elegir por ejemplo esta, y aquí como veis ya tenemos una serie de logotipos prefabricados que después modificaremos a nuestro gusto vamos a escoger por ejemplo para esta prueba, para este video tutorial este mismo hacemos clip y aquí se nos abre el logotipo bueno, ahora lo que vamos a hacer es modificarlo lo primero, en cada elemento del logotipo tenemos que hacer clic izquierdo para señalar el elemento que queremos modificar, aquí por ejemplo vamos a borrar ese muñeco nos vamos a delete el logo al M borrar el elemento del logo y borramos esta frase también vamos a borrarla y lo mismo clic izquierdo primero señalamos clic derecho para que se nos abra esto y borramos y en esto pues igual ahora vamos a cambiar el el texto este vamos a poner aquí el nombre de nuestra empresa y le damos a usar este texto y se nos cambia ¿ve? ya tenemos un poco más limpio el logotipo simplemente tenemos el nombre de nuestra empresa ahora lo que vamos a hacer es ponerle un subtítulo o un eslogan nos vamos a modificar y vamos a insertar un texto señalamos el texto y aquí vamos a cambiar vamos a poner por ejemplo servicios y formación le damos a usar este texto a tener cuidado con el tema de los acentos porque este programa no lo no lo soporta entonces hay que borrarlo bueno pues ahora lo que vamos a hacer es formatear el formatear el texto que hemos metido vamos a formatos y lo primero es el tamaño vamos a darle un tamaño simplemente aquí vamos a la barra hasta que veamos un tamaño que nos guste y ahora vamos a cambiar el estilo de la letra vamos y vamos a cambiarlo por ejemplo a este estilo bueno pues ya tenemos por ejemplo el nombre de la empresa y el eslogan o el subtítulo de la empresa vamos a cambiar ahora vamos a modificar esta frase nos vamos a más efectos y vamos a poner por ejemplo un efecto metálico hacemos clic y ya tenemos un efecto metálico ahora simplemente señalamos un poco movemos un poquito centramos y ya tenemos aquí más o menos con una apariencia ya de logotipo vamos a borrar también este elemento que tenemos aquí que es una sombra y borramos ahora vamos a meter elementos objetos dentro de este logotipo lo vamos a modificar y nos vamos a insertar elementos de imagen aquí tenemos un elemento que podemos colocarlo por ejemplo aquí si no nos gusta pues lo mismo borramos pero primero vamos a a ver que podemos insertar nos vamos a la parte superior y aquí tenemos diferentes imágenes para poder insertar nuestro logotipo vamos a escoger pues alguna que nos nos guste por ejemplo vamos a coger estarito añadimos esto lo vamos a borrar y vamos a colocarlo por ejemplo aquí ¿de acuerdo? podemos seguir añadiendole imágenes miramos simplemente aquí todas las que hay y las que nos guste pues las insertamos vamos a colocarle por ejemplo esta también que podemos colocarla bueno todos los elementos lo podemos formatear en nuestro gusto simplemente por ejemplo señalamos con clic izquierdo y aquí por ejemplo en atributo pues podemos ponerle más tamaño menor tamaño y la opacidad ponemos más transparente o sin transparencia también podemos borcarlo para un lado y para el otro esto ya poco a poco cuando vayáis conociendo el programa veréis todas las opciones que tiene bueno pues ahora vamos a colocar por ejemplo este objeto vamos a darle la vuelta así y lo vamos a colocar aquí abajo vamos a ponerlo un poco más pequeño y lo vamos a terminar de voltear aquí bueno vamos a cambiar el fondo a ver cómo va quedando simplemente hacemos clic en el fondo y nos vamos a elegir un color de fondo aquí por ejemplo pues podemos elegir cualquier tipo de color tenemos desde podemos meter el número que queramos de color para personalizarlo o escoger las paletas tenemos colores metálicos colores pasteles y los primarios color metálico por ejemplo pues podemos elegir cualquiera de de los que hay aquí vamos a coger por ejemplo un color machillón ya que no olvidemos que es un logotipo y por ejemplo vamos a escoger este color bueno una vez escogido el color pues podemos seguir impulsando objetos o imágenes desde aquí desde esta opción en importar imagen podemos exportar un logotipo que ya tengamos creado en el logotipo que estamos haciendo por ejemplo vamos a escoger una imagen que tengamos y veréis que efecto puede tener esta no nos vale borramos vamos a ver si encontramos alguna aquí por ejemplo tenemos una que podemos pues hacer lo mismo que con todos los objetos y elementos que hay en el programa vamos a atributos desde aquí pues cogemos la escala podemos poner más pequeño más grande como queramos veis que el programa tiene muchísimas opciones vamos a escoger vamos a ponerla por ejemplo aquí y de nuevo vamos a insertar otra y la ponemos en el otro lado la misma función un pequeñito y nos vamos aquí por ejemplo vamos a ponerla de igual tamaño ponemos un tamaño más pequeñito una aquí señalamos y la otra aquí bueno como veis el programa tiene muchísimas opciones y solamente es cuestión de que vayáis entrenando un poco con él conociéndolo y podéis crear cualquier tipo de logotipo que se os ocurra bueno pues nada más hasta el próximo un saludo un saludo y un saludo y Gracias.